Fue en una curva a la altura de la cumbre Iguaguastla en la sierra norte de Puebla, donde un vehículo de estaquitas marca Nissan con número de placas SJ98-230 del estado de Puebla, terminó volcándose hasta caer a un parranco de más de 25 metros de profundidad, debido al exceso de velocidad del conductor que perdió el control del automotor. Al lugar de los hechos arribaron autoridades de la Policía Estatal de Vialidad y policías municipales de Xochitlán de Vicente Suárez, encontrando solo el vehículo abandonado. Informó Alíber García para Canal Informativo, El Nauzonteco. El Nauzonteco